Vámonos, amigos encanchados, muy buenos días y continuamos aquí el día de hoy porque, como se los prometí, el día de hoy nos conectamos vía satélite en vivo completamente con el número 8 del Houston Dynamo, José Memo Rodríguez, orgullo del Campo Texas. Memo Rodríguez, ¿qué tal? Antes que nada, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, César, gracias por tenerme a charlar un poco. Memo, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes ahora de verte en la televisión? De repente los partidos y ponen a Memo Rodríguez en pantalla grande, en cuadro, más de 100 partidos con el Houston Dynamo. ¿Cómo te sientes, Memo? Bien, bien, gracias a Dios, agradecido y más que nada, como te dije, agradecido que pueda jugar este lindo deporte, hacerlo en frente de mi familia, mis amigos, todo el sacrificio, como todos saben, que ha hecho mi mamá para mí y para lograr el sueño de nosotros. Obviamente es algo que siempre quería desde niño chiquito y gracias a Dios se dio. Sabemos mucho del sacrificio que hacía tu mamá para llevarte a los entrenamientos desde niño, siempre manejando que era una hora y media para las prácticas, para los juegos. Es algo que ahora me imagino como adulto y llegas a apreciar muchísimo más porque entiendes el sacrificio, ahora que también tú eres papá. Sí, no, claro, creo que mi mamá merece mucho mérito para todo lo que me ha hecho y obviamente tengo tres hermanos chicos, entonces ella tenía que sacrificar, dejarlos obviamente en casa con mi abuela. Obviamente no es nada fácil dejar los niños y ir con el más grande y tratar de lograr el sueño mío. Obviamente ella es un mayor protagonismo de todo eso y gracias a Dios se dio y ahora mis hermanos me aprecian a mí, aprecian a mi mamá porque saben que obviamente el sacrificio que siempre trataba de hacer para todos nosotros, no nomás para mí. ¿Qué fue? ¿En qué momento de tu vida supiste que esto era tuyo, que tú ibas a llegar así de lejos a nivel profesional en el fútbol? ¿Qué edad tenías? ¿Siempre lo supiste? ¿Qué fue? Yo creo que siempre era un sueño. Obviamente desde niño chiquito siempre miraba la liga mexicana. Mi padrastro era fanático de Club América como yo y obviamente crecí desde niño chiquito mirando la liga mexicana. Y no, pues como dije, el sueño siempre era ahí. Ya al momento que llegué al Houston Dynamo Academy ya cambié un poco el chip que yo quería hacer esto para una profesión. Obviamente con el sacrificio de mi mamá, con el esfuerzo mío, se logró. Y no es nada fácil cuando yo creo que muchos amigos, muchos familiares dicen, oh, ya llegaste a ser profesional, ya puedes calmarte un poco. Pero al contrario, se ponen más difícil las cosas. Son todos jugadores de élite que siempre estás compitiendo cada día para lograr tu posición en el once inicial. Si el América te llamara ahorita, ¿lo pensarías dos veces? La verdad, obviamente, me es un sueño mío jugar en la liga mexicana. Obviamente tengo contrato con el Dynamo y ahorita mi equipo es el Dynamo. Pero obviamente, como dije, el sueño mío es jugar en Europa o en la liga mexicana cualquier equipo, porque siempre desde niño yo miraba la liga. ¿Y se llaman las chivas? No, no, no sé. No creo que las chivas no. Cuidado, cuidado. Pero nunca se sabe. No decir nunca, porque nunca se sabe. Mira, tienes razón, porque... Veamos el caso. Ramón Ramírez, que seguido está aquí en los partidos en Houston. Ramón Ramírez estuvo en Chivas y de repente, boom, se va a la América. No pasa nada. Es parte de la industria, es parte del oficio. Tienes que aceptarlo, ¿no? Sí, claro. Por eso nunca diga nunca y porque nunca se sabe si le va a tocar o va a ser el mejor escenario para ti mismo y para tu familia. Memo, y en este caso, tú llegas al Houston Dynamo. ¿Cuál fue el primer gran rival o jugador con el que competiste y que en tu mente pasó como, no puedo creerlo, yo lo veía en televisión y ahora estoy jugando en contra de él? Sí, yo creo que más que nada creo que fue Zlatan. Zlatan obviamente es un jugador mundial que todos conocen y gracias a Dios se dio la oportunidad de jugar contra él. Y creo que dos veces en casa le pudimos ganar y pude marcar y ganarles aquí en casa. Creo que es un jugador, como dije, mundial que todos conozcan y es un jugador muy especial que tiene más de 500 goles en su carrera y no, muy especial tener y ser un rival de campo contra él. Sabemos que en el Houston Dynamo en estos momentos están surgiendo cambios. Obviamente hablamos de que cesaron a Matt Jordan el lunes por la tarde. Matt Jordan es uno de los grandes influyentes en tu carrera, puesto que él puso un gran vínculo entre la Academia del Dynamo y el equipo grande. ¿Qué opinión te merece la despedida de Matt Jordan? ¿Hablaste con él? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dijo? No, yo creo que hoy se despidió del club, de los jugadores y no, como dijiste, tiene una influencia en mi carrera. Obviamente me mandó a toros cuando no jugaba mucho aquí en el primer año y obviamente él me trajo para atrás para ofrecerme contrato con Wilmer. Obviamente como jugador y en lo personal muy agradecido a él por traerme y darme las puertas abiertas para ser profesional para el equipo de mi ciudad. Obviamente lamentablemente las cosas en los pasados años no han resultado muy bien y yo creo que parte de eso también nosotros tenemos un poco de culpa, ¿no? Yo creo que toda la organización o no más todos le echamos la culpa a él, pero no, como dije, muy agradecido a él por traerme con las puertas abiertas y lograr un sueño mío que siempre era parte de mi carrera y que siempre quería ser. Los aficionados a veces son injustos. Vemos muchos comentarios en redes sociales cuando pierde el Houston Dynamo, principalmente le echan la culpa, en este caso, a Tabaré Ramos, que es el director técnico. Por lo regular, por lo regular, el director deportivo, el director deportivo, como era la Matt Jordan, son los primeros en sufrir consecuencias mucho antes que los jugadores. Me han comentado y sé de muy buena fuente también que Tabaré Ramos es una persona muy positiva. ¿Cuál es el ambiente ahorita en los vestidores? ¿Cuál es el plan? ¿Qué se ha hablado con el Houston Dynamo para los siguientes partidos? Sí, no, no, enfocados en el siguiente partido contra Portland. Yo creo que tenemos que tomar cada juego a día a día. No creo que podemos mirar a, tenemos partido como entregar el último partido de la temporada, ¿no? Tenemos que mirar cada partido los que siguen. Obviamente el equipo no va por un buen momento ahorita y creo que nosotros hemos tratado todo. No es nada de que no estamos enfocados o esfuerzo no está. Creo que nos falta tener la mentalidad fuerte y seguir en conjunto porque obviamente si el grupo no está en conjunto, no tienen esa química que necesitamos en los partidos, todo se va al desastre. Obviamente tenemos que estar fuerte como equipo, como club, y tratar y luchar siempre para ganar los partidos y ese es el objetivo de nosotros. Nosotros hemos tenido juntas con el técnico, juntos solos, a tratar, a ver, buscar la manera para ganar los resultados. Porque obviamente 15 partidos sin ganar obviamente es un largo tiempo. Y como dije, no es nada que no nos esforzamos. Nosotros tratamos de hacer lo máximo para ganar los partidos, pero obviamente los resultados no han estado ahí. Y yo sé la frustración de la afición. Nosotros también. No crees que perdemos y el siguiente día al entreno estamos alegres, ¿no? No es al contrario. Nosotros tratando y luchando lo máximo esfuerzo en los entrenamientos para buscar la manera de ganar los partidos. Este jueves es partido de la selección mexicana. La semana pasada, uno de tus rivales, obviamente, del estado, Ricardo Pepi, elige jugar para las barras y las estrellas. ¿Qué opinas de su decisión? Y si estuvieras en esa posición, ¿qué elegirías? ¿México o Estados Unidos? La verdad, no. Yo creo que está teniendo una buena temporada. Obviamente, había rumores que se iba a Europa o también con las elecciones de México y Estados Unidos. Y obviamente, si estuviera en esa posición, obviamente tenía que, como él dijo, de eso se va a sentir en el corazón. Si piensa que Estados Unidos le habló primero, va a ir con esa decisión. Yo creo que yo también le haría lo mismo. Como te sientas tú, tu familia, y últimamente va a ser decisión tuya. Lo que sientas en el corazón, vas a elegir y vas a seguir luchando para eso. El que te llame primero, entonces, sería lo ilegal. Yo creo que sí, pero hay que tener buenos resultados como equipo y en lo individual tengo que ser lo máximo para tener la oportunidad esa. Excelente, Memo. Ya vemos que te comprometiste, te echaste la soga al cuello hace dos meses aproximadamente. ¿Para cuándo el bodorrio? Creo que ahorita, como el COVID canceló muchas bodas, obviamente, creo que en un año posiblemente todo pase. Pero obviamente, como dije, como el COVID ha cancelado muchas bodas, todo está este año, el otro año, casi ya fue todo. Es una segunda oportunidad. ¡Arrepiéntete, Memo! No lo hagas. No, no es cierto. Muchas felicidades, Memo. Te agradecemos. Te deseamos lo mejor, por supuesto, a ti, a tu familia y a tu hijo. ¿A tu hijo le gusta el fútbol? Sí, yo creo que le encanta. Le doy un balón y siempre se ríe. No trato de darle nada más que un balón de fútbol, porque ya si le gusta el béisbol o otra cosa, no sé si lo dejaría. Pero primero vamos a enfocarnos en el fútbol y ya si no le gusta, no le quiere, entonces hay que forzarlos. ¡Memo Rodríguez! Con nosotros el día de hoy aquí en Encanchados a través de TUDN Radio. Memo, pues te deseamos lo mejor de la suerte, como siempre. Esperemos que este viernes existe un buen resultado en contra de Portland Timbers. Sabemos que hay cambios en el Dynamo. Le deseamos, obviamente, lo mejor siempre al equipo. Nunca se le desea a nadie perder el trabajo. En este caso, el primero fue Matt Jordan. Esperemos que sea el último y que vengan mejores cosas para el equipo. No, muchas gracias. Gracias por tenerme y charlamos un poco y buen ambiente para la gente para que escuchara esto. Excelente, Memo. ¿Redes sociales para que te sigan? Diferentes, no sé. Son diferentes todos, pero en Twitter... No te preocupes. Aquí le hacemos tag en el video. Eso no te preocupes. Ahorita ponemos todas las redes. Cuando subimos la entrevista en redes sociales y le ponemos tag en sus redes a Memo para que sea más fácil, porque son demasiadas. Sí, sí. Las dos que uso son Twitter, 40, underscore, J-R-O-D. Y luego en Instagram es underscore, José G-Rodríguez. Y ya. Es mucho, es mucho. Es mucho, es mucho, es mucho. Después tomas Memo 8. Sí, pero hay muchos Memo 8. No hay demasiada gente que usa esto. No, te comprendo. Me pasó lo mismo. Yo dije, bueno, no creo que nadie se llame como yo. Y no, resulta que hay como 20 mil. Entonces tuve que ponerle un underscore al inicio del nombre. Sí, sí, sí. Por eso yo también lo meto ahí. Así sucede. Memo Rodríguez, muchas gracias. Una vez más, buena suerte este viernes. Te deseamos lo mejor y esperemos que no sea la última vez que estás con nosotros en Encanchados. Muchas gracias, César. Gracias.